Vamos a estar impartiendo el curso de aventureros para todos los niños que ya están de vacaciones, que están en su casita, ustedes pueden venir aquí al Museo del Palacio. Bueno, en esta ocasión les vamos a hablar de la fauna de Coahuila. ¿Por qué la fauna? Bueno, pues porque el tema de este año, del Día Internacional de los Museos, más o menos se fue encaminado hacia las regiones naturales. Los paisajes culturales que tiene cada estado. Entonces, en este estado de Coahuila, el paisaje cultural, bueno, pues es la Sierra Zapalina Me. Entonces, el Museo del Palacio invitó a la gente a que votara por la mascota de su museo. Y pues bueno, los niños eligieron a la cotorrita serrana, quedó como la mascota de nuestro museo, se llama Mupa. Y pues bueno, Mupa los invita a todos los niños de 6 a 12 años a venir con nosotros a participar en esta actividad de verano. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!